Bueno, sí que es verdad que las cosas nos están dando como nosotros quisiésemos. Estamos en una situación que no la esperábamos, pero bueno, dentro del equipo tenemos tranquilidad y desde ese ámbito y desde la serenidad tenemos que intentar sacar los tres partidos que nos quedan adelante. Sí, como tú dices, ahora en los partidos que hemos tenido estos últimos meses, lo que antes nos entraba, ahora no nos entra y viceversa. Por pequeños detalles nos están escapando los partidos y es lo que nos hace no conseguir los puntos. Tenemos que ajustar en estas semanas que nos quedan esos pequeños detalles para que la moneda caiga de nuestro lado. Tenemos un buen grupo, el equipo está tranquilo, como te he dicho, estamos trabajando bien. Y bueno, yo creo que aparte de jugar bien y bonito en estos tres últimos partidos que nos quedan, lo que tenemos que ser eficaces en las áreas, que es lo que al final nos va a dar para sacar los puntos adelante. Sí, el Mirandés es un equipo que ya se ha clasificado para playoff, pero bueno, todos los equipos juegan por algo y será difícil. Andúba siempre es un campo muy complicado, la gente aprieta, el Mirandés tiene muy buenos jugadores y tendremos que hacer un partido perfecto, casi perfecto, para poder obtener un buen resultado.